Al terminar enero el público quedó impresionado con el más reñido partido de fútbol jugado en Bogotá desde 1951 entre los oncenos de Millonarios y el River Plate Esfuerzo del River Plate por romper el marcador y ofensiva de los Millonarios en la línea de defensa pero la victoria es de ambos por un tanto de empate en el segundo tiempo